Lo primero es preguntar por el grupo, cómo llega el domingo, si hay algún incidente físico o algo. Sí, tenemos un golpe a la mano de Xavi y ya veremos, ha hecho unas pruebas y a ver si está disponible para el domingo. ¿Un golpe de ayer o de hoy? No, del partido. Ah, del partido, ya que la semana... Sí, sí, nos ha entrenado con nosotros, es decir, vino con contacto y todo y ya veremos cómo se evoluciona y vamos a hacer una prueba hoy, creo, y mañana o incluso esta tarde vamos a ver que se puede aguantar el dolor o que podemos hacer, si puede estar disponible para el domingo. Vimos una evolución el pasado domingo, el partido. Bueno, por lo menos yo lo vi, no sé cómo ha ido esta semana. Es verdad, es verdad que estamos mejorando nuestro juego, estamos jugando mejor, nos queda mucho, por supuesto, lo que yo estoy como objetivo, como puede jugar este equipo. Pero bien, del primer partido al tercero se ve una mejora de cosas atrás, adelante, incluso un ataque y creo que con tiempo entrenando, estamos entrenando muy bien y los jugadores cogen el ritmo, entienden mejor la filosofía, conocen uno a otro y bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? Mejorar y mejorar y ser un equipo eficaz, ¿no? Y equipo para competir y ganar los partidos. Siempre ayuda la victoria, ¿no? Por supuesto, y la manera, bueno, como hemos sufrido, como ha sido ese partido así un poco loco y al final seguro que ayuda mucho de la confianza para seguir el trabajo y no podemos permitir no perder otro partido así de unos detalles. Y bien, bien, hemos decidido el partido bien en los últimos minutos, en ataque, con las cosas muy claras y las dos jugadas y también nuestra defensa, ¿no? En los dos últimos minutos, así, ha estado bien. Bueno, tío, Foti, tras el primer partido te habíamos un poco decepcionado, tal vez creo que te recuerdo hablar de la comunicación. Por la defensa del equipo, hablabas de la comunicación defensiva, también podemos perder un segundo tiempo muerto en estudiantes en el que les hablaba sobre todo de la presión al balón. Quería particularizar un poco preguntándote por la defensa en el último partido, si te quedaste más contento. Bueno, es que sí que no. Podemos hacer un mejor trabajo contra Davis, por ejemplo, un jugador donde tú puedes meter 30 puntos en una parte, ¿no? Como una segunda parte. Pero es cierto que hemos anulado totalmente a Margarity, por ejemplo, que es un tirador y era un jugador importante para ellos, tácticamente, ¿no? Y en general hemos hecho un buen trabajo, mejor. La comunicación está a un mejor nivel porque si no alas en defensa vas a tener problemas. Y por eso ya estuve desde el día uno así, no decepcionado, más con las cosas que podemos hacer, aunque no nos conocemos. Pero es de las cosas básicas, ¿no? Que me he referido varias veces de cómo defender el balón, las ayudas. Y tenemos una plantilla con mucha experiencia, y han estado situaciones así, y las conocen muy bien, ¿no? Ahí ha sido un poco mi protesta sobre cómo hemos defendido los primeros dos partidos. Cuando llega a Andorra, un equipo nuevo, pero que está jugando muy bien, tiene de ganar en Barcelona, han brillado bastante bien, jugadores muy físicos. Sí, es uno de los, si no me equivoco, los dos equipos que no han tenido ninguna ausencia para el Mundial, y podían trabajar tranquilamente a la vez de la temporada. Está muy más rodando que nosotros como equipo. Es un equipo con mucho físico, con mucha energía y te exigen 40 minutos físicamente. Está jugando muy muy bien en ataque. En el sentido de que con mucha velocidad, buenos bloqueos, mucho uno contra uno dentro de sus jugadas, y además tiene la amenaza a varios jugadores con amenaza de tres del tiro exterior, y hay que estar muy 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 centrados contra ellos. Es un equipo distinto a los tres que hemos jugado, por ejemplo. Hay que defender de una manera con mucha concentración, no nos podemos despistar, no nos podemos porque te pueden castigar, y llegando es un equipo que sacan muchos puntos, un bloqueo directo entre Hanna y el grande, y Musa, o incluso a Seglin, y tenemos buenos espacios. Tenemos que estar bien contra el balón primero, hacer la presión, que no mueven el balón como quieran, y luego con las características que tienen en sus exteriores, como el Tolorovic, por ejemplo, que es un momento dulce. Está creando por los demás, está montando, tiene su físico, y Walker, y el Che, y el Checo... Yelny. Yelny, perdón. Yelny, que en general es una plantilla que viene aquí con dos victorias seguidas, y con una confianza además, como has dicho, contra el Barcelona, y con mucho mérito ha ganado ese partido. Y tenemos que trabajar bien, muy muy bien, tenemos que controlar el rebote, y situaciones así de estar preparados para sufrir hasta el último segundo. Creo que tenemos que hacer un trabajo más, no será suficiente, por ejemplo, como hemos jugado contra Madresa, ¿no? Hay que hacer un paso más en ambas partes, ¿no? En defensa y en ataque también. Mucho daño en la zona, ¿no? El Barcelona. Sí, 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 no, no, tiene el físico para... Por eso digo, ya tiene un equipo muy físico, y además no solo en teoría, ya lo vemos en la pista, ¿no? En realidad, aquí juegan mucho con cuerpos, son muy verticales, van por el bote ofensivo, y tiene una eficacia, ¿no? Es decir, que sacan mucho, mucho juego, con velocidad todo así, que puedan finalizar, acabar los exteriores o las continuaciones de Musa, los bloqueos directos, rebote ofensivo. Es un equipo súper sólido y muy fuerte, muy duro. En el ataque posicional, Foti, sabemos que a ti te gusta mucho jugar por conceptos, pero tal vez el equipo no esté construido todavía para ello. Les estás exigiendo que sean un poquito más estrictos a las jugadas y más adelante ya. Es correcto. Sí, así es el objetivo. Así que quiero que los jugadores sacan y entran dentro de su cuerpo y de su mente como lo que tenemos que hacer en cada movimiento, ¿no? Que estamos buscando cuando hablamos de conceptos, ¿no? ¿A dónde tenemos la ventaja? En el post-trabajo, en el bloqueo directo, uno contra uno. Y así, de esa manera, estamos trabajando. Cuando lo cogemos esto, vamos también a mirar el tema del contraataque, de la transición, porque este equipo puede correr y, por supuesto, cada equipo, no solo nosotros, necesitamos esos puntos extra, ¿no? No quiero decir fáciles, pero extra, porque no puedes jugar o no puedes anotar cerca de 80 puntos solo jugando 5 por 5, ¿no? Entonces, como seguimos, hemos puesto una orden para que los jugadores se entiende perfectamente nuestra filosofía, los sistemas, lo que estamos buscando y luego las situaciones de controlar el bote o robar un balón y tal para correr porque no queremos. Y a mí me gusta, yo tengo esa filosofía, ¿no? del juego rápido y de juego con transición y todo. Joti, el apagón del otro día, el tercer cuarto, ¿se debe simplemente a que al equipo todavía le falta ese rodaje para compactarse o tiene que ver más con la falta de concentración? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Hemos hablado mucho y ya tenemos también unos vídeos que estamos viendo con los jugadores de esos momentos que estás hablando, porque es importante cuando tienes una brecha o a favor, por ejemplo, tenemos que saber, los 5 que están en la pista, cómo podemos controlar el marcador, el tiempo, las faltas. Entonces, ahí es una cosa que es muy muy importante, ¿no? Porque en los tres partidos sabíamos, no sé, 8 o 10 puntos arriba y luego un tiempo muerto, nos para el ritmo y luego volvemos y hacemos una racha así de y otra vez y otra vez. Yo creo que lo que estamos hablando, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Del equipo para coger el ritmo, para coger esto, de tener muy muy claro, ¿no? Lo que hacemos en esas situaciones es ambas cosas, ¿no? Es un poco de química, un poco de ritmo, un poco de concentración. Entonces, siempre digo, cuando fallas en ataque o lo que sea, siempre puedes defender. También es una manera, ¿no? De superar situaciones así, ¿no? Defiendes porque, bueno, tienes dos, tres ataques seguidas que no metes, entonces, ¿qué haces, no? Bajar los brazos, sigues, vuelves atrás y defiendes mejor.